Así como ella no menea, porque le encanta que todo la vea Ese movimiento causa pelea, porque todo hombre la desea Así que sigue moviéndolo, menea tu carrera Haciéndolo pa' dentro y pa' afuera, I like the flow Bajando slow, que esto no es una carrera Quiero ser responsable de la indomable Es inevitable verla bailar La mujer estable, y eso es total Es tan agradable verla bailar Es tolerable, deja que te llame Te mueves como cable, incontrolable Indispensable, conmigo va a explotar Especialmente al bailar Se le acercan como lanza cuando ella danza Hace con fineza y elegancia Me encanta el aroma de tu fragancia Quiero acercarme y guardo distancia Espero con ansia que persevera alcanza Deja que te lleve a Alemania o Francia Tengo lo que se requiere y no es arrogancia Quiero estar más cerca de ti que la vigilancia Responsable de la indomable Es inevitable verla bailar La mujer estable, y eso es notable Es tan agradable verla bailar Es tan agradable, deja que te ame Ya te mueves como cable, incontrolable Indispensable, conmigo va a explotar Especialmente al bailar Yo no quiero ser imprudente Pero cual es tu fuente para menear de espalda O hacerlo de frente Como ver tu vientre como una serpiente Te rodea, busca gente como asistente Con la lengua fuera y pelando dente Arrugando la frente como un chat de aguardiente Ella es caliente como chispa de quien que que entre Y verás que su presencia se siente Avisable, verla indomable Es inevitable verla bailar La mujer estable, y eso es notable Es tan agradable verla bailar Es tan agradable, deja que te ame Te mueves como cable, incontrolable Indispensable, conmigo va a explotar Especialmente al bailar She ready Así como ya no menea Porque le encanta que todo la vea Ese movimiento alcanza pelea Porque todo hombre la desea Así que sigue moviéndolo Menea tu carrera Haciéndolo pa' dentro y pa' fuera Al aire de flow Bajando slow que esto no es una carrera Fiel a ser el responsable Verla indomable Es inevitable verla bailar La mujer estable, y eso es notable Es tan agradable verla bailar Es tan amable, deja que te ame Te mueves como cable, incontrolable Indispensable, conmigo va a potable Especialmente al bailar Ella se mueve como que si no tuviera hueso ¿Qué es eso? Ey, por supuesto, dices Daddy Bantan A.K.A. Mr. Booze Top of Top Productions Redman Flow Yo, killer Productions Representing in Europe For Central America Xbox One Home Fuck The Loot が